Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Déjenme abrir para mostrarles cómo vienen. Esto viene como pedrecito. Y es la primera vez que yo voy a estar utilizando pigmentos como estos. Y sí que me dan nervios porque se ven muy sueltos. Entonces amores, vamos a comenzar. Como ustedes ven, yo ya tengo mis cejas preparadas. Y voy a comenzar a poner una buena cantidad en mi párpado. Y después lo que voy a hacer es tomar un poco de mi polvo traslúcido, amores. Poner una brochita así como esta. Y voy a sellar esto. Voy a comenzar, amores, a aplicar el primer pigmento. Y lo voy a hacer con una brochita como esta. Que estupidita. Y voy a comenzar con este tono naranjito. Para sostenerse los ahí un ratico porque a veces mi cámara no quiere enfocar. Y voy a comenzar a tomar este tono. Y lo voy a ir potencializando, amores, con cuidado. Porque si me llevan siguiendo en mi canal, pues sabrán que esta es mi primera vez trabajando este tipo de productos. Pero pues nada, amores. Hay que hacerlo. Tomar uno más oscurito. Que también es de la gama de los naranjas. Pero este es un poquito más neón. Y este lo quiero usar para darle profundidad al ojo. Voy a empezar a aplicarlo aquí, amores. Y lo voy a ir llevando un poquito por dentro. Para trabajar estos tonos realmente o estos pigmentos sueltos. Es muchísimo mejor, amores. Que no se maquillen el resto de su cara. Porque esto es muy polvosito. Pueden terminar dañando su maquillaje. Y con este tono, con el que estoy dando la profundidad, voy a subirlo un poco hacia la transición. Que luego no se me vea caído. Y voy a llenar todo mi párpado, amores. Con este tono, amores. Y voy a volver al tonito con el que estaba marcando la transición. Ahora, amores, lo que voy a hacer con una brochita, lingüita de gato. Como esta. Y voy a tomar el corrector. Voy a ponerlo aquí en el medio. Bienvenido al carro de paletas. Así de esta manera, amores. Y lo que voy a hacer es que voy a rellenar con esa misma tonalidad. Como no se lleve el corrector, entonces lo que estoy haciendo es topicar. Ahora voy a tomar un poquito de negro de esta paleta de Dose of Colors. Dar un poco de profundidad a mi ojo. Y voy a estar usando esta brochita de Morphe. Y voy a ir por aquí. Para marcar un poquito de profundidad. Porque no se por qué. Tío, me quedo. Como un hueco. Oh my gosh. Lo que voy a hacer es poner corrector. Y tratar de arreglar, amores. Pero, uff. Esto no está siendo tan fácil. Ni tan sencillo. Madre mía. Pero, lo trataré de sacar adelante. Y ahora, con un tono verde ácido. Ya saben, yo y mis locuras. Diana y sus locuras. Señores, amores. Este es de la marca Milani Cosmetics. Y después de que esto se seque un ratito. Voy a hacer rápidamente el otro ojo, amores. Y bueno, amores. Ya ustedes ven que terminé este ojo. Monté mi pestañita. Y ahora lo que voy a hacer, amores. Es preparar la piel para hacer mi base. Es mi primera vez. Con pigmentos y sueltos. Y pues, es tedioso. Es como que, wow. Bastante complicado. De verdad, mis amores. Yo pensaba que era un mito. Pero no. En realidad es bastante complicado. Perdón, mis amores. Estuve utilizando este primer. De la marca de Too Faced. Con la base que también es de la marca de Too Faced. Ahora, amores. Voy a poner base. Pero. Ya sé que ya había puesto primer. Pero por acá tengo un manchón de pigmento. Y. Pues ustedes saben que en mis videos es donde la realidad es donde la ficción. Entonces. Amores. Esto está de locos. Bueno, les voy a ir contando. Para la gente que me ha escrito correitos, mails. Preguntándome qué es lo que está pasando con mi salud. Pues también por eso que decidí cambiar el cuarto, el maquillaje. Porque me estaba quedando muy complicado grabar. Estar. Mi esposo siempre tenía que esperar a que llegara mi esposo para que me ponga las. La silla y me traiga. Entonces yo dije no, ya no quiero seguir así. Quiero poder hacer mis videos libremente. Y lo que hice fue que. Bueno, pues ya no lo hice. Lo hizo mi esposo. Mover el cuarto de maquillaje. De una manera. Ay, amores. Estoy agitada. Es que en serio me canso. No sé. Me canso horrible. De una manera en que yo pueda. Pues. Hacer mis videos tranquilamente. Sin estar. Como. Esperando a que él llegue súper cansado. Y todo ese tema. Estoy me diciendo mi. Mi Brie Blender. Para comenzar con la aplicación de la base. Y pues sí, amores. Bueno, cabe resaltar que antes de yo comenzar con este video maquillaje. Yo ya pues tenía preparada toda mi piel. Y. Pues les hice el primer ojito. Y después fuera de video. Pues les hice este ojo. Y monté pestañas. Pues para que este video no se haga tan largo, largo, largo. Entonces pues sí, amores. Eso les cuento pues básicamente. Entonces pues él me hizo el favor de acomodarme el cuarto de una forma en que yo no tenga tanto problema para estar pasando con la caminadora. Y sentarme porque para los que no saben yo uso una caminadora. Ahora déjenme buscar un clip. Porque no me quiero ensuciar el pelo. Y pues básicamente ha tenido que mi esposo hacer algunos cambios en la casa. Porque pues yo ahora ando con un carrito rodante por toda parte. Los que no usan otras redes sociales. Pues muy lindos. Muchas gracias por haberse tomado pues el tiempo de hacer un mail para preguntarme cómo estoy de salud. Pues mi salud no avanza, amor. Ahí estoy. En las terapias. Y haciendo pues las cosas de rutina. Pero nada que avanza. Entonces pues hay que tener paciencia. No me puedo estar estresando. Porque pues no saco nada con eso. Poner base en la nariz. Y otro poco de base acá para... Tapar imperfecciones. Y básicamente eso les quería contar acá. Pues en mi canal de YouTube para las personitas que no usan Instagram. No me gusta. Entonces prefiero trabajarla solamente así de toquecitos. Y voy a estar utilizando también mi corrector de la marca de Too Faced. Ay, de verdad que yo la amo. Este es en el tono almond. Y la base es en el tono light beige. Amores, yo amo locamente esta base. Y este corrector. Oh my gosh. De verdad que yo lo amo. Con locura. Se los súper recomiendo a ojos cerrados. Ustedes mismos se han dado cuenta de los problemas que yo tengo de piel. Y pues también se han dado cuenta que el corrector me trabaja. Y la base me trabaja súper más que bien. Recuerdo que les había dicho que me gustaba la base de Jouwer. Sí, es una base chévere. Pero si me preguntan cuál de esas bases prefiero. Prefiero las de... Sí, prefiero las de Too Faced, mis amores. Ahora con otra violín. Ay, amores. No sé por qué últimamente me estoy trabando tanto para hablar, eh. Ave María. Reaccione, mija. Sí, amores. Bueno, también les cuento que antes de sentarme a grabar los videos me tomo una hora antes un ibuprofeno de 600 para que de esa manera no me moleste tanto la espalda y poderles grabar de una manera más tranquila. Y que no me vayan a comenzar los dolores y después que tenga que dejar el video a mitad de camino. No, amores. No. Entonces acá estoy poniendo corrector. Entonces sí, mis amores, en esa pared que ustedes están viendo atrás voy a tratar de hacer una especie de decorado. Bueno, yo no en realidad. Mi esposo porque yo pues ahorita, en serio, pues no es mucho lo que puedo hacer. Solo me siento aquí porque pues la verdad, maquillarme no requiere ningún, que yo haga ningún esfuerzo. En realidad, pues se lo tengo que mover mis manos, ¿cierto, amores? Y pues yo pongo todos los productos acá antes de sentarme. Cosa que no tenga que moverme tanto. Y pues eso básicamente es lo que hago. Y, amores, si ustedes vieran este desastre que yo tengo aquí, oh my gosh. Ahora voy a ir con el bronzer. Todo lo que yo tengo en una mesita acá a la mano. Ustedes saben que yo uso este de la marca de Younique. Porque el otro de tu face lo tengo al labio allá. Y pues no, amores, no. Me voy a parar de aquí. La brochita que yo siempre uso es una como esta, pequeñita. Y voy a tomar el bronzer más oscuro de esta paletita. Y empezar a broncear mi rostro. A toquecitos, porque pues como ustedes saben, no hemos sellado. Y no queremos pues entonces llevarnos el trabajo que ya hicimos con la base. Hemos sellado, voy bajando acá para conectar en la papadita. Pues, mi amores, eso les cuento. Pues me hicieron una inyección en la espalda baja. Y se fue el dolor por una semana. Pero desafortunadamente regresó. Yo estaba muy contenta diciendo por fin creo que voy a salir ya de esto. Porque estoy cansada. Para los que me siguen hace mucho tiempo saben que yo tengo muchos hobbies. A mí me encanta nadar, patinar, montar en bicicleta. Y pues desafortunadamente desde que pasó esto, pues he estado aquí en la casa, encerradita. Y amores, de verdad que les agradezco mucho por estar aquí. Por abrirme un espacio en su vida para que yo venga aquí, de verdad. Y me entretenga enseñándoles pues lo que yo he aprendido del maquillaje. Yo sé que hay muchas personas que son súper pro en este camino del maquillaje. Pero de verdad que yo se los agradezco mucho por abrir ustedes pues las puertas de su vida. Para que yo venga y les muestre este contenido que para mí es bien valioso, amores. Y que no solamente eso sino que de verdad, de verdad. Ahorita no encuentro la brocha con la que yo hago contornos. Ustedes pueden creerlo. No sé dónde está. Esto lo modifique todo. O mi esposo me hizo el favor de modificarlo. Y no encuentro nada. Entonces ahí con paciencia. Ahora estoy usando otra brocha. Para hacer contorno en la nariz. Entonces como les venía diciendo, amores. De verdad muchísimas gracias por estar ahí conmigo. Por apoyarme. Porque esto para mí se ha vuelto como un trabajo en el que yo de verdad me lo he tomado muy en serio. Me he tomado muy en serio las cosas. Y he tratado de mejorar cada día más para traerles pues maquillajes bonitos. Y de verdad que se los agradezco muchísimo. Porque si no fuera por esto, mis amores, creo que yo ya me hubiera vuelto loca aquí encerrada. Pero bueno, hay que ser fuertes y confío en Dios de que estas cosas pasen rápido. Listo, amores. Entonces aquí ya estoy haciendo esto. Y ahora la hora de la verdad. Bueno, déjenme. Voy a poner un poco más de polvo traslucido en el maquillaje. Para terminar de sellar. Porque siento que mi base está muy húmeda todavía. Entonces voy a comenzar a poner. Yo creo que yo gasto demasiado polvo. Demasiado, amores. Pues sí, amores. Eso les cuento. Que son los últimos acontecimientos. Yo sé que acá en YouTube yo no había hablado mucho sobre esto. Pero pues gracias a las personitas que me escribieron preguntándome cositas de mi salud. Diciéndome que pues para ellos es muy difícil tener tantas redes sociales. Y que pues solamente tienen este YouTube. Y pues por eso estoy aquí contándoles a ustedes lo que está pasando. Descarguen igual que como ustedes descargan la sombra normal. En esta posición que me quedé, me dejó mi esposo. Me parece más complicado enfocar la cámara. La voy a llevar toda en la bolsita. Trabajar esto, amores, es... ¡Ay, Dios! Tremendo. Pero no voy a tocar el centro, amores. La paleta de Jaycee tiene este pigmento verde. Esto lo voy a usar. Voy a poner de este verdecito en la mitad, bien pegadito a la línea de las pestañas. Acá bien de las pestañas. Ahora me voy a ir con un lápiz para la línea de agua. La naranja que es el tono dominante. Entonces voy a usar este de la marca Colourpop. Voy a usar esta brocha ambuladita que es grande. Y voy a usar este de Too Faced. Y ahora me voy a ir con estos dos productos que estaba aquí los probados de hace mucho tiempo. Porque me llegaron ya hace ratico. Y es este delineador y este labial de Milani Cosmetics. Y voy a iluminar. Ustedes saben que es tres en uno. Es splash, primer y refrescante de maquillaje. Y listo, amores. Esto ha sido todo por este maquillaje. Espero que les haya gustado. Si es así, regálenme un like. Si no, regálenme un dislike. Y recuerden compartir este video con todos sus familiares y amigos. Si todavía no te has suscrito a mi canal, por aquí en mi carita lo puedes hacer con un solo clic. Hasta el próximo video. Bye.